Aún faltan 698 sillas para alcanzar la meta y darle la oportunidad a Dios de traer a aquellos que han de ser salvos a nuestra iglesia y desde allí compartir el evangelio al mundo entero. Arturo y Sonia López ya aportaron y quieren darnos su testimonio. Estamos contentos de estar en esta área y recientemente nosotros nos cambiamos de Texas a esta área de Tennessee. Estamos contentos también de que estamos viendo un desarrollo tan importante en la iglesia adventista de la comunidad. Decíamos que todos los proyectos se pueden llevar a cabo y terminar a tiempo. Y estamos contentos de poder participar donando para comprar sillas para llenar la iglesia. Te animo a que compres una silla para ti y una silla para tus visitas. Dios ha sido muy grande con nosotros, nos da bendiciones, así que comportamos las bendiciones con los demás que la necesitan. Y nos animamos a que entre todos podamos llenar la iglesia de sillas, llenarla de visitas y recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias y que Dios los bendiga. Dios también ha sido bueno contigo, agradecele haciendo tu aporte hoy mismo y verás que gozo se siente al ver que otros son bendecidos a través de tu gratitud. Queremos compartir tu testimonio también con los demás. Envíanos un corto video al WhatsApp más 1-954-616-7688. Motivando a otros a ser parte de este proyecto de salvación. Que Dios te bendiga. Motivando a otros a ser parte de este proyecto de salvación. Motivando a otros a ser parte de este proyecto de salvación. ¡Gracias por ver el marzo. Liquidaciones en el canal zapasan. Gracias.